¿Y qué quiere que hagamos, Capitán? Nos trata como niños de tres años en cuanto llega aquí. No debe cuestionar una treta publicitaria como la operación limpieza. ¿Treta la... Está diciendo que un policía herido justifica cualquier operación policial? Estoy diciendo... Enventa una historia al cuestionar la eficacia de la operación limpieza. Esa... Coloquio... ¿Y usted qué haría, Capitán? ¿Quiere decir que sí o que no?